Roberto Guerra Beas es fundador y presidente de la Escuela de Gestores y Animadores Culturales EAC de Chile. Fue coordinador regional del programa Creando Chile en mi Barrio, del Consejo Nacional de Cultura y las Artes. Además ha liderado varios proyectos en los que destacan las obras de remodelación de la Plaza Víctor Jara de Pudahuel. Vamos a presentar la tercera edición de un libro que ya hemos presentado en varios países, en México, en Colombia, en Nicaragua, en Bolivia, Argentina y casi todo Chile, que invita a pensar los proyectos culturales desde una lógica de participación, en clave de participación, en clave de comunidad. El libro propone y piensa que la gestión cultural, la acción cultural tiene más sentido cuando se piensa para esas comunidades, se piensa con esas comunidades, quiero decir, cuando responde a problemáticas sentidas que han sido recogidas en un diagnóstico. El libro tomó cinco años de trabajo de producirlo, nunca me propuse hacer ese libro, fue creciendo al calor de la práctica y también es una forma de devolver a las comunidades con las cuales trabajo, a la cual pertenezco, experiencias que permitan mejorar lo que se está haciendo. También invitarlos, vamos a dar el día lunes y martes acá a un taller de diseño de proyectos, queremos transmitir la metodología. El libro es una cosa, ¿no? Y hay que leerlo e invita a ponerlo en práctica, pero vamos a intentar poner en práctica lunes y martes acá, ya mañana también en Cuenca, y nos encuentran en internet en www.egac.cl, y nos pueden buscar en Twitter y en Facebook con arrobaegac.cl, egaccultura, arrobaegaccultura. Así que bienvenidos y muy agradecidos.